Hot Wheels marca el camino Es la pista Criss Cross Crash de Hot Wheels Los superintrusores lanzan tus Hot Wheels a toda velocidad hacia las curvas Donde el reto final es cruzar Y si aumentas la velocidad, ¿cuántos autos pasarán? Pista Criss Cross Crash de Hot Wheels No incluye baterías, es de bater Hot Wheels marca el camino Es la nueva micropista del terror Pista del terror Con vehículos microcos ¡Wow! ¡Mira eso! Pista del terror ¡Sí! Aumenta la velocidad y enfrente el canto de la víbora Mira cómo brilla Pista del terror ¡Esta de miedo! ¡De mucho miedo! Micropista del terror Incluye tres vehículos micro Hot Wheels Nueva de Hot Wheels, el de Mattel Ven a pasear, una sorpresa tú verás El nuevo Barbie Mustang Ahora se puede alargar Es fácil pasear ¡Wow! Y tú lo verás Es para dos y con cuatro es mejor En el nuevo Barbie Mustang El Mustang de Barbie y las muñecas no se mueven por sí solos, pero el Mustang se alarga Que tiene un nuevo look, se ve sensacional ¡Es Ken Barba Mágica! Tiene barba de verdad que puedes afeitar ¡Parece de verdad! La barba le crece, afeita la otra vez ¡Es Ken Barba Mágica! Ken Barba Mágica tiene cabello de verdad y su barba desaparece con agua tibia Mira qué cosa más linda es tu nenuco Que juega en su parque, toma el biberón y hace babitas, oh qué lindo que está Siéntalo en su sillita, se va de paseo, después de un bañito y la comidita y su biberón, oh qué lindo que está Nenuco con su parque y su sillita bañera, bebe de verdad para una muñeca como tú Llegaron las Sky Dancers con luz Vuelve por mí, siempre por mí, Sky Dancers para mí Las nuevas Sky Dancers con luces de verdad, vuelan en el cielo Sky Dancers me haces feliz, Sky Dancers con mi Para mí, es T-Corex Llegó el futuro, dragones y guerreros que van a volar Tienen un poder secreto, el poder de volar Con el nuevo lanzador de dragón, vuelan, chocan, son pura acción ¡Dragoflice, hazlo volar! ¡Es T-Corex! Samurai Warriors, aquí están Héctor, Tommy, César, Jorge, Tristán Defensores de la Tierra contra la Dinastía del Mal Guerreros con misteriosos poderes samurái y asombrosas armaduras Dotadas con un arma secreta que dará el golpe definitivo a la Dinastía del Mal Samurai Warriors son de Oqueda juguetes para compartir ¡Hola Barbie! ¡Vamos a pasear! ¡Bien! ¡Nos vemos a las 5! ¡En el Lamborghini Barbie! ¡Puedes ir a pasear y con Barbie hablar! ¡Pow, pow, Power Wheels! ¡Vamos al cine! ¡Las calles recorrer y hablar sin parar! ¡Qué gran diversión y comparte al salón! ¡Vamos a bailar mañana! ¡El Lamborghini de Barbie! ¡Ella te ha convertido! ¡Lamborghini de Barbie! ¡Power Wheels tiene teléfono con 10.000 frases diferentes! ¡Este Fisher Thrive requiere supervisión a... ¡Alo Lunar! ¡Dame el poder! ¡Sailor Scout! ¡Vengan conmigo! ¡Sailor Moon! ¡Sailor Mar! ¡Sailor Mercury! ¡Sailor Jupiter! ¡Sailor Venus! ¡Sailor Moon! ¡Este bandai! ¡Qué bonito! Dos cajas de sorpresas abren las ciberas Una cocina y una guardería Un pequeño bebito que muy lindo está ¡Llévame contigo bebé Cabach Patch! ¡Saca su botella! ¡Baja su silla! ¡Dale al bebé su papilla! ¡Mira los juguetes! ¡Vamos a cabalgar! ¡Es su cunita y lo va a soñar! ¡Llévalos contigo a donde quieras ir! Cabach Patch Kids ¡Llévame contigo! ¡Tan únicos y especiales como tú! ¡Son de Matel! ¿Quieres ser un gran arqueólogo? Explora un mundo de nuevas aventuras Descubre el misterio de los aztecas Conoce el secreto del antiguo Egipto Restaura piezas arqueológicas griegas Diviértete y aprende con juguetes mi alegría ¡Sopla! Si a Confi Baby sillita quieres sentar ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Sopla y verás! Si a Confi Baby cuna quieres arrullar ¡Sopla! ¡Sopla y verás! En casa o en el jardín Con Confi Baby te vas a divertir ¡Nuevo Confi Baby sillita y Confi Baby cuna! ¡Ven a divertirte! Tú puedes ser un verdadero científico con los juegos de química mi alegría Hay gran variedad de juegos de científicos mi alegría Con los que podrás inventar tus propias fórmulas Combinar polvos, líquidos y ¡guau! ¡Qué increíbles son los juegos de química mi alegría! Con juguetes mi alegría Aprendemos y jugamos Mirar Nenuco recién nacido es ¿Cuántos cuidados para él? Nenuco El baño en su bañera ¡Qué guapo lo vas a poner! Nenuco Sontado en su sillita Para darle de comer ¡Ya está listo! Llévalo en su puerta bebé Un bebé de verdad Para una muñeca como tú ¡Gracias! ¡Gracias!